Estamos muy contentos, la convocatoria superó las expectativas, tenemos más de 100 karting inscriptos y bueno, la verdad que el público se hizo presente también, así que bueno, estamos muy contentos tratando de reactivar un poco el deporte motor que hace tiempo ya venía parado. Seguro, pudieron acomodar el circuito de la mejor manera, por lo que veíamos los pilotos estaban muy contentos. Sí, por lo que estuvimos hablando, los pilotos estaban muy contentos, se trabajó contra el veloz hasta último momento, ayer estuvimos trabajando, por suerte se logró entregar un circuito impecable y bueno, lo están disfrutando los pilotos en este momento. Seguro, además Max hay que recalcar que esta es la primera vez que viene el karting después de 6 años. La verdad que sí, hacía muchos años que no venía y bueno, la idea de la nueva comisión y de los chicos que venían trabajando de otros años era tratar de reactivar un poco eso y que vuelva el karting que bueno, sabemos que hay mucha gente que le gusta. Seguro, hoy las pruebas, la semana que viene, viene el plato fuerte. Sí, así es, bueno, hoy son las pruebas, pruebas libres, podían participar pilotos que pertenezcan a la categoría o no y ya el fin de que viene vamos a tener ya la fecha oficial que bueno, ya hablan de más de 220 karting confirmados. Bien, ¿se puede saber cuál va a ser el precio por ahí para la gente que se quiera acercar ese fin de semana? Mira, la verdad que eso todavía no está definido, tenemos que ver con cuestiones de protocolo y demás cosas que nos exige la policía local y la comuna, así que ya lo vamos a estar publicando en las redes sociales en estos días. Bien, bueno Maxi, mucha suerte, felicidades por todo el trabajo que han hecho y seguramente nos veremos la semana que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes y bueno, los esperamos a todos en caso de que se pueda el fin de que viene.